Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy en otros videojuegos latinoamericanos. Tenemos este de Brasil que se llama Good Machine Chogun Cybermetal Arena. Es un juego desarrollado por el estudio MNSTR Studio. Y pues el juego se trata de lo siguiente. Dice que es un juego que combina arcade con disparos, con juego de disparos. Y dice que debemos pelear contra peligrosos robots, cyborgs, mutantes. Dice que también tiene algo de roguelite en diferentes arenas en las que vamos a pelear. Entonces es básicamente ese el resumen de Good Machine Chogun Cybermetal Arena. Y vamos a jugarlo. El juego no tiene como unas opciones, no tiene controles todavía específicos. Que creo que sería una buena recomendación para de pronto alguna actualización de la demo. Pero pues por el momento vamos a jugar lo que podamos jugar. Me dice que tú estás iniciando... Bueno, aquí pasa el texto demasiado rápido. No nos da mucho tiempo, pero bueno, efectivamente estamos en una arena. Suena metal de fondo. Y debemos pelear. Vamos a acumular una cierta cantidad de puntos que se supone que es como una purga de datos que debemos hacer. Y esa se hace a través de la lucha contra enemigos. Bueno, no sé quién es este tipo, pero bueno. A veces el juego tiene problemas de rendimiento. Bueno, aquí al menos sé que con X peleo. Pero sí, tiene problemas de rendimiento. Porque a veces pareciera que se quedara como atrapado. Y especialmente como en las transiciones, como llamámoslo de video. O por ejemplo transiciones entre escenas. Es lo que noto que se cuelga. Pero en general el juego pues tiene una... Bueno, una ejecución interesante. No es tampoco un juego ultra novedoso. Pero sí tiene todo esto de combate de arenas. Que me parece muy chévere. Aparte de que, pues bueno. Creo que el juego incluye un sistema... Efectivamente esto me iba a referir. Un sistema de actualizaciones. Cada vez que peleamos en una arena y la venzamos. Nos dan unas actualizaciones para elegir. Y cada actualización pues va a ayudar a mejorar el personaje. Y se va a ir acumulando con otras que vayamos obteniendo. A medida que pasemos a otros niveles. Por ejemplo, aquí nos dan 3 para escoger. Solo obviamente podemos elegir una. Capacidad exponencial. Dice que el daño se reduce mucho. Pero que los ataques de melee en poco tiempo incrementan el daño. Así que ese efecto se puede acumular 999 veces. Me gusta esa. Hay otra actualización que se llama Remembrance. Que dice que deja una bomba de energía después de hacer un dash. Y otra que se llama Battery Dynamo. Que dice que los disparos cargados son más lentos. Y tienen además un alto incremento en la carga. Pero son más poderosos. Yo creo que me voy a ir por Exponencial Capacity. Me parece un efectivo. Es decir, disminuyo mi daño al principio. Pero a medida que se va acumulando va haciendo mucho más daño. Bueno, ahora toca contra estos tipos que parece que disparan. Si ven que hay problemas como de rendimiento a veces. Pero bueno, a ver, recordemos. Es una demo. Toda demo siempre tiene su... Su qué. Su advertencia de que inicialmente son... Esto qué. Tienen características que pueden cambiar con la presentación final del juego. Por tanto, pues... Eso puede efectivamente ocurrir. Eso puede efectivamente ocurrir. Entonces, pues... Para tenerlo en cuenta. Básicamente, el juego no parece... O por lo menos en esta fase no parece tan difícil. Solo que no le conozco muy bien los controles. Parece que disparo con este. Pero tengo que durar bastante tiempo oprimiendo el botón de disparo. Para que él efectivamente ejecute el disparo. Si no, no lo hace. Así que, por el momento, el ataque melee es más efectivo para mí. Ahí tengo la oportunidad de otra actualización. Bueno, vamos a elegir este que se llama Silent Killer. A ver qué tal. Bueno, no sé. Ah, bueno, ok. Ahí cambiamos a un nuevo mapa. La forja. Ok, sí es como una nueva arena. Pero dice que me va a hacer daño el fuego. Así que parece que no va a ser tan fácil movernos acá. En esta... En esta arena. Se ve como más complicado. O sea, la anterior no recuerdo que nos hiciera daño. Creo que había unos rayitos, pero no nos hacían daño. A ver dónde está el tipo. Oh, esos son bombas. También hay como... Ah, ya lo vencí tan rápido. Pero no sé. Hay algo que no me cuadra aquí. Ah, ok, ok. Esas zonas, esas rejillas que están abiertas. Teneran calor. Así que me pueden hacer daño por el tiempo. O sea, básicamente en el tiempo me pueden hacer daño esas rejillas. Y asumo que si me caigo, pues también. O sea, obviamente me voy a hacer mucho daño. Así que tengo que cuidar con las rejillas abiertas. Porque las que ponen ahí la lava, pues básicamente me van a hacer mucho, pero mucho daño. Bueno, parece que por el momento pasé. No pensé que fuera como tan fácil. Bueno, a ver. ¿Qué otra actualización vamos a darle? Esta. Artillería, algoritmo, Algorit, Artillery. ¿Es en este mismo? Sí. Ahora tengo... Uy, ahora hay más espacios peligrosos. Tengo que evitar los de las rejillas porque si ven que botan fuego. Uy, que me quemo. Y que me caigo además. Uy, este bicho lanza como un ataque de misiles. Ah, él es el que lanza los misiles. Ya entendí. A ver. Bueno, a la final no se me está tan complicando tanto. Sin embargo... Ay, los misiles, los misiles, los misiles, los misiles. Sí, este bicho lanza misiles y hay que evitar que los lance. Porque si no, pues graves. Ok, el juego es pasar arena por arena. Pero, y aparte de las actualizaciones, por el momento no nos muestran algo más de la historia del juego. Entonces, esto... Uy, este me gusta. El de dejar una bomba después de hacer un dash. Me gusta, me gusta. Uy, ahora toca seguir peleando aquí. Para completar esta... Este DLC. Este DLC, perdón. Esta arena. Él necesita quedarse quieto para lanzar las bombas. Ok. Uy, ahí me quemaron. Ahí sí sentí que me quemaron. Es que como que se está reduciendo el espacio donde ahora puedo pelear. Y eso sí me pone la cosa más complicada. Bueno, lo bueno es que ese ataque que tengo está muy bueno. Ah, le están lanzando ahora como bombas. Ah, ese se cayó. Ese se tiró y se cayó. Qué risa. O sea, se cayó. Bueno, pues ahí ya. Hay más. Ah, sí, acá hay más. Pero claro. Reducen más el espacio de lucha. Y dificulta moverse. Dice, esta demo implementa nuevas mecánicas de progresión y combate. Que cambian basados en el feedback. En la retroalimentación. Así que dice que el juego está en constante evolución. Y cada acción que yo tome. Ayuda a hacerlo más difícil. Ah, ok. Entonces no tiene como un nivel de dificultad. Sino que el nivel de dificultad depende de cómo yo juegue. Así que. Así. Así que envíenos su feedback. Thank you for. Ah, ok. Hasta aquí va la demo. Nos invitan a dejar como una retroalimentación. Un mensaje sobre cómo fue nuestra experiencia del juego. Bueno, pues hasta el momento. Realmente fue buena. Sí hay problemas de remitimiento en el juego. Y aparte, pues hace falta de todas formas un menú que aclare un poco los botones. Un tutorial, por supuesto. Esto a pesar de que no fue tampoco tan difícil de comprender. Pero todo juego requiere siempre un tutorial. Una invitación a aquellos jugadores novatos. O que no tengan experiencia en este tipo de juegos. Estoy contento por la experiencia. Y espero que el juego, las futuras demo que presenten tengan un poquito más de contenido. El juego, pues precisamente no tiene aún fecha de lanzamiento. Se nota que aún todavía está en construcción. En una temprana etapa de construcción. Pero en general, está bien. No soy fan de este tipo de juegos. Pero me gusta también la parte que integra todo esto de la música metal. Mientras uno va jugando. Algo así como cuando uno juega Doom. Así que me pareció muy chévere. Hay que de pronto ampliar la parte de la historia del lore. Para entender un poco también la razón de nuestro personaje aquí. Y también saber si hay una posibilidad futuro. De que el juego pueda ser no solo individual. Sino en equipo. Y bueno amigos, eso es todo. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Nos vemos en la próxima. Y recuerden, esta demo está en Steam para que la jueguen. Bye, bye. Gracias.